A ver, yo creo, con todo el respeto a todos, yo creo que aquí cada institución tiene su representante, aquí estamos para unirnos, entonces tenemos representantes aquí, la Junta de Usuarios, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos al Frente de Defensa, que involucra a todas las instituciones y autoridades de nuestra provincia del Salto. Ahora, aunque el peligro que tenemos es justamente responder de que sí, aquí hay capacidad, que sea en unidad y que pretendemos, obviamente, que el proyecto se siga generando aquí, que salga del ente aquí, porque en la región alta sí hay capacidad. Si bien no hemos estado, obviamente, esto depende de los responsables, y ya sabemos, todos, o sea, no vamos a volver atrás, no creo que tenemos que voltear la página, tenemos que ser concretos en lo que queremos de aquí para adelante y obviamente llegar a un acuerdo y un resultado y ser nosotros. Reitero, un soporte a quienes responden directamente, como bien lo ha señalado nuestra congresista, cada institución, cada ente tiene sus propias responsabilidades y como tal, con el respeto, obviamente, ante la responsabilidad que tiene cada uno, el gobernador, como cabeza del gobierno regional, y el directorio del proyecto especial, tienen la responsabilidad de resolver y de proponer y tomar las medidas que todo está escrito. O sea, no hay nada que inventar, lamentablemente, no se ha dado como corresponde y ya todos conocemos lo que nos ha traído como consecuencia.